¿Cómo están ustedes? Hoy vengo a hacerles otro video más. No sé cuándo lo voy a subir, pero es otro video. Aprovecho y los hago en combo. Que les voy a enseñar lo que compré. Se acuerdan que hice aquel videito corto donde decía ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Vayan a! Si bien es que todo está en especial, que blablabla, que enseñaste una sombra. Pues les voy a enseñar las cositas que compré para que no se me acumulen. Y si hago algunas otras compras en el mes, a fin de ver, no sea un video de largometraje, sino que es un video más cortito. Este va a ser un video cortito porque son como 6 cosas o 9 cosas, no me acuerdo. Y se los voy a ir mostrando. Las tengo aquí todavía en la caja. Sí, gente. No las he sacado de la caja por ustedes. ¿Están viendo cómo es esto? Esto es una cosa mala. Ya yo les dije lo que tenían los bembes en el otro video, pero en este video se los dejo abajo en la cajita. Así que lean, pónganse a leer. Visiten mi Facebook. Visiten, si tienen Instagram. Esto ya está ahí mi Instagram. Está todo. Ay, Dios. ¿Sabes cómo es? Compré. Mira las millas. ¿Qué está pasando conmigo? Mira, esto está como medio gulenbo porque lo probé. Y no sé cómo ponerlo para que vuelva otra vez. Pero anyway. Compré esto de los Happy Booster. A mí, yo tenía el blush. Me gustaba el olor, pero no me gustaba cómo me quedaba el color. Así que se los regalé. ¿A quién más? A mi hija. Pues saben que esa es la heredera de las cosas que a mí no me funcionan. Como ella es más blanca que yo, a ella le funciona. Pues compré este lipstick. Que es un mood. Es como los mood windows, sí, qué sé yo. Yo lo usé una vez y me gusta porque es el mismo olor. Es bien. Caramba. O sea, caldo. Miren qué cosa linda. Miren. Ay, es girly. Y mira esto. Girly, girly. Full. Miren. Miren cómo es. Ay, tengo que leerlo porque me encanta. Y es como que... Como que, como que. Bueno, empiezo con el como que. Miren. Va cogiendo como el color. Dependiendo de la temperatura. Y algo así. Y me gusta como huele. Pero sabe a... A perfume. Pero huele bueno. Y el color es como bien shocking. No sé si ahí se aprecia, pero es shocking. Es como los... Los mates de Wet n Wild. Que son como shock. Shock. No sé si ustedes entienden lo que yo les quería decir. A lo mejor no. No van a casa. Si lo compran, ya verán lo que yo les quiero decir. Es como que tienes que esparcirlo con el dedo para que no se vean así. Compré estas Bakes. Déjame no hablar tanto porque se supone que estoy rápido. Compré estas Bakes. Le había dicho que las compré a 99 centavos. Costaban 7.99. Y son un trío de sombritas así horneadas. Caramba. Y se parecen mucho, pero... Me voy a caballo y vengo a pie como dice mi padre. Déjame abrir las dos porque voy a perder el mismo tiempo. Son dos. Se parecen mucho. Estoy como Plaza Sésamo. Esta se parece en pedazos. Igual es algo así. Sesame Street. Esta se llama... Creo que debe decirlo abajo. Esta se llama Bake Oatmeal. Avena horneada. Y miren como se ve. No sé cómo pigmentan, no las he usado. Ahora es que las acabo de abrir y se dieron cuenta del trabajo que pasé. Son estas tres sombritas. Y se les va a hacer... SHLASH. Estaba esperando a decirla. Y esta se llama Bake Sands. Arena horneada. En español, ¿vieron? Esa traducción es mía. Esa me gusta mala. ¿Ven que son diferentes? Bueno, se parecen un montón. Pero esta es... Oatmeal. Esta es avena. Y esta es... Arena. Vamos a hacerle los SHLASH. De... Avena. Y las gatas tienen una guerra. Ay, son como bien... Cremositas. Siempre y cuando no sean como las de Wet n Wild. Que se caían en el casquito. Y eran un fake. Miren ahí los colores. Miren que lindo. Me gustan. Son... El más oscuro. Uno clarito. Y uno un poco menos clarito. Déjame... Calme el dedo. Ahora les voy a enseñar la arena. Sí, se ve que son diferentes. Se parecen, pero no son... Por poco se iban a fastidiar. Ay, qué fina yo. Finín, finín. Linda. La fina. Miren ahí. Ay, pero porque yo como esto... Estás barrabasada. Miren ahí los colores. Los primeros tres. Y los otros tres. Están bonitas. No son... Tizosas. Eh, tengo que bolude. De swatches. De swatches en las manos. Y me costaron 99 chavos. Si lo van a comprar ahora, creo que no hay especial. No sé, a lo mejor sí. A lo mejor es que están descontinuando la línea. Yo no tengo idea. Qué fue lo que les dio a ellos. Que prácticamente estaban regalando todo lo de... Physicians Formula. Compré este concealer que se llama... Physicians Strength Concealer. Dice que cobre hasta la madre de los tomates. Si lo dejan, lo cubre. Miren, esta es la caja. Mira, trae unas ilustraciones ahí. Y lo cogí en Light Natural. Esto debe ser más claro que el cara. Pero lo quería probar. A ver si no me hace crease. Porque yo tengo un problema. Siempre me hacen crease los concealers. Déjame menearlo. Porque ahí me sale la babita esta. Vamos a darle y vamos a agitarlo. 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 Yo creo que es que yo nunca puedo hacer un video que sea corto. Yo estoy más mona que el cara. Vamos a ver. Oh. Me gusta. Mírenlo ahí. Se pone bien. Es bien clarito. Esto me va a quedar. Voy a parecer mapache ese. Y esta es una Plum Potion. Plum Potion. Resultados instantáneos. Blah. Creo que me costó la 29 de chavos también. Por eso fue que lo compré. Me gustó el color. Pero yo sé que son de Plum. Mírenlo ahí. Como si fuese una jeringuilla. Yo no creo que esto haga ningún Plum. Pero vale. Yo no me lo creo. Pero para adelante. Y esto. Es en el color que. Nude Potion. Ay, mira como se ve. Oh, es de. Oh, yo pensaba que era de. De que tú. Te salías así. Yo no sé. Uy. Ay, escucharon eso. Me asusto. Y parece que es un Plum Potion. Plum Potion. Uy. Mira, escucha, escucha, escucha. Oye, ¿por qué siempre que hago escucha, escucha y no quiero escucha? Ah, no sale. Vamos a echar un poquito. A ver. A ver si es un Plum Potion. Me eché mucho. Ah, no, mira. Engaña. Ay, sabe bueno. Mmm. Como mentosito. Miren el color ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Bueno, es un Plum Potion. Déjame avanzar. Yo estoy. Ok. Otra cosa que sí. No. La saqué de ahí. Pero no la he probado. Es este polvo que supuestamente te deja un acabado. Airbrush. Mineral. De la línea Mineral. Mineral Weir. Dice que es libre de talco. Tiene SPF 30. Dice que reafirma. Y tiene un efecto lifting. No dudo, pero bueno. Eso es lo que dice ahí. El papel aguanta todo lo que tú te escribas. Dice que es traslúcido. Y es este empaque así que es típico de Physicians Formula. Que uno lo abre así. Mírenlo aquí. Es este polvito que miren los waves que tiene. Aquí está lindo. Se parece a los de... Es chalky. Mírenlo. Se parecen a los de MAC. Una línea que MAC sacó que tiene como que esa... Mírenla ahí. Ya, es bien blanco. Es que... Esto es traslúcido. Me va a parecer a powder con esto. Ah, miren la brocha. Qué linda. Miren la brocha. Déjame ver. Deja en vivo, gente. ¿Dónde me lo pongo? ¡Uh! Oh, sí, claro. Bueno, no sé si con una brocha. ¿Por qué con esto? No sé. Ya, ya. Ya, ya se acabó. Estoy haciendo esto más largo que el carajo. Ups. Sorry. Disculpen. Ok. Esto creo que me costó cuatro o seis dólares. Algo así. O estaba quince dólares. Yo jamás compraría... Lo compré porque estaba especial. Otro que compré fue el Mineral Wear. Este dice que... Ayude a reducir la irritación y los breakouts. Ayude también a minimizar los poros. Tiene factor solar SPF 16. También es libre de talco. Y este es en el tono bronzer. Pero no es un bronceador. Es un polvo de cara. Lo que pasa es que ese es el tono oscuro. Se la sí le pusieron. Se lo voy a mostrar. Que es así. Es como... Es como... Empecé con el como. Esa amuletilla mía. Es... Es... Tiene como dos tonos. Y vuelvo con el como. ¿Vale? Ya aguanten que eso es parte de mí. Y... Se mezclan. Como pueden ver. Miren como se ve. Y... Y... El swatch. Mirenlo ahí. Ese es más oscurito. Mirenlo ahí. Y... Tiene... Ah, este tiene la brocha regular. La brocha está grande. Que siempre trae. Y... Estoy probando todo. Yo nunca uso estas brochas. Pero... Este me gusta más que aquel. Porque aquel me queda como muy blanco. Pero lo puedo probar con brocha a ver como va a quedar. Ese también creo que me costó 4 o 6 dólares. Por el especial. También compré esto que dice que es para ojos Hazel. En realidad... A mí no me interesa para qué ojos sea. Qué mal creas suena. Pero en realidad lo uso por los colores. Lo compré. Dice que... Mmm... De verdad que mi señor colega este del... Del lip gloss ese. Lo siento en los labios. Anyway. Claro que me estoy... Atrasando aquí hablando. Eh... Dice que dura y que 24 horas. Yo no sé. Pero yo no voy a esperar a probar si dura 24 horas. Pero eso es lo que dice. Trae estos 3 colores. Esto me costó también bien barato. No pasó de 3 o 4 dólares. Pero por el especial. Trae este color rosita. Que fue por lo que lo compré. Porque me gustó esa rosita. Este que no sé qué color es. Hate. No, no. Haze. Ya le iba a decir. Haze the light. Haze the light. No. Dice que es... Tau. Tau. Déjame hacerle swatch aquí rápido. Me gusta que son retractables. Oye, pintan bien. Son retractables. Trae... El negro. Clásico negro. Y ya trae. Este se me fue la mano. Ese Tau me gusta. Y el rosita. Yo espero que pinte bien. Ja, ja, ja. Miren que lindo. Miren ese negro. Fue que apreté muy duro. Son cremosos. No sé si duran 24 horas. Me vuelvo y le digo. Las etiquetas aguantan todo lo que le pongan. Y estos tríos que me llamaron la atención, que son como si fueran los de... Los cajales que usan en la India. Ese tipo así, crayola. Y este trío dice que es para ojos verdes. Miren mis ojos verdes. Me gustan. Y también creo que me costó menos de 3 dólares. Este trío trae... Este trío trae... Un negro. Un violeta. Miren las puntas. Miren. Son una cosa... Un negro, un violeta y un verde. Y vamos a hacerle los... Miren que no quiero acabar de fastidiarle la punta. Sacándole... Sacándole la tapa. Ok. El verde. Ay que lindo el verde. Me enamore del verde. Vamos a ver el violeta. ¡Ah! Ay 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 que lindo. Y dice también. A ver. Dice que son waterproof 100%. No tengo ni bien. Bueno. De hecho. Se llaman Col Cajal. ¡Hola! Y yo diciéndoles que me acordaba a los cajales. ¡Ay son bien cremosos! ¡Ay me gustan! Mírenlas aquí. ¿Lo ven? Y en el verde. Miren que lindo. Es un verde... No es un verde verde. No es un verde verde. Es como un verde metálico. Mírenlas. Pero sin tener glitter ni nada de eso. Entonces el violeta bello y el negro. ¡Ah! ¡Oh my God! Muy buena compra. ¡Ah! ¡Me gustan! Eh... Ok. Ya. Déjate de ridiculeza que le andas. Eh... ¡Bup, bup! Nada. Esas fueron mis compras. De CVS. Del mega especial que tiró CVS. Eh... No compré más porque eran tres artículos por persona. Si cuentan son nueve artículos. Así que volví a entrar a la tienda para comprar. ¡Ah! Y me tuve que ir porque ya me esperaba. ¡Chicos! Me miró mal. Eh... Nada. Si me dejan le vacío los estantes. Oye pero... ¡Ajá! 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 Esto no abre. Ya abrí la llana. Blu-spel es lo que hay. Blu-spel. Las dejo chicas. Bendiciones como siempre les digo. Gracias por estar ahí y verme. Y... Espero que les guste el video. Déjenmelo saber ahí abajo. Cualquier pregunta como siempre que ustedes saben que yo respondo. Fíjense mucho. Me miren. Bye bye. Chau. Chau.